Bueno, estamos en De Vuelta y vamos a hacerles una invitación, sí, que se casen. ¿Por qué? Porque tienen una amplia oferta para pasarlo bien, para emprender una nueva vida y sobre todo, cásense de la mano de Alicia Love. Alicia Pérez Fopiani, pero ella prefiere que se le llame Alicia Love porque es su marca. Muchas gracias, ¿qué tal Anabel? Gracias por estar de nuevo con nosotros. Un placer, lo sabe. Y he dicho una invitación con doble sentido porque hoy precisamente traemos invitaciones de boda y mucho más. Cuéntanos, Alicia, ¿qué nos traes? Pues hoy, eso, Anabel, como bien has comentado, vamos a hablar un poquito de lo que es la invitación de boda, que yo digo que es algo tan importante que es como el primer, el pistoletazo de salida cuando unos novios se casan y los invitados reciben en su casa o entregada en mano lo que es la invitación. Que siempre digo que una vez que la recibe es como, eso es la imagen que va a tener la boda, ¿no? Desde que tú recibes la invitación. Exactamente, es ese sello de qué boda va a ser, si va a ser una boda más formal, va a ser una boda más divertida o más clásica. Entonces, un poco las invitaciones de boda es como el pistoletazo de salida a ver qué nos depara la boda, ¿no? Una cosa que ha ido evolucionando mucho, antes, hace unos años, era la opción más viable, la más elegida, pues esa invitación clásica, ¿no? Exactamente. Porque se te tiene un poquito de miedo a arriesgar, pero como vemos aquí en la mesa hay un amplio, una oferta. Esto es una locura. Además, echas a mano, que también es, se lleva mucho ahora, se lleva mucho. Y como bien sabes, en Love hacemos bodas siempre decimos diferentes y eso es una boda única y que sea hecha a mano, ¿no? Como que huimos de las bodas en serie. Entonces, como hablaba, por ejemplo, el tarjetón de toda la vida, este es el que, vamos, normalmente en las bodas de siempre se llevaba lo que es el tarjetón con su sobre en crema, con la letra en cursiva, ¿no? Muy elegante, muy fino. Muy elegante, exactamente. Algo muy formal, ¿no? Donde venían los nombres de los padres de la novia, los nombres de los padres del novio. Siguiendo un protocolo siempre, ¿verdad? Exactamente, siguiendo un protocolo, ¿no? Y solo en un mismo tarjetón. Y es verdad que hoy en día, ¿no? Por ejemplo, ha evolucionado mucho el tema y podemos ver todo tipo de opciones, o sea, desde fotos, desde novios que nos han dicho, por ejemplo, esta de unos novios que tuvimos el año pasado, que era una foto que yo había hecho y había colgado en mis redes sociales y la novia me dijo, Ali, he visto una foto del mar y quiero esa foto de mí. Preciosa. Con invitación, es súper sencilla, pero es una invitación diferente. Después, como has comentado, evoluciona, intentamos tematizarlo siempre, ¿no? Por ejemplo, tú. En función de, por ejemplo, el oficio de los novios. El oficio de los novios, exactamente. O algo en concreto. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuvimos unas chicas que... Vamos a enseñarlo aquí mejor, para que se vea. Que trabajaban, exacto. Y coméntanoslo. Que no es un billete de tren, ¿eh? Aunque lo parezca. Fíjense. Podrían intentar viajar, a ver si les deja pasar. A ver si les deja pasar. Esto fue de unas chicas que trabajaban en Refe, entonces su invitación de boda... Completa de más, ¿eh? Completa de más. Con el reverso. Era como si fuera su... No su pasaporte para viajar en el tren de la boda. La verdad que fue muy divertida. Después hemos tenido bodas, por ejemplo, esta era de una pareja mexicana, pues hicimos un poco, ¿no? Como la... Lo que es la temática así de dibujos mexicanos, de ilustraciones mexicanas. Parece como la carta a un restaurante, ¿verdad? Sí. Entonces, así, ¿no? Que se lleva también lo que ha cambiado el sector, ¿no? Antes a lo mejor eso era una letra cursiva, era más clásica, ponías a lo mejor una tarjetita para el número de cuenta, para el regalito y tal. Y ahora también hay diferentes maneras, ¿no? No tiene nada que ver que, por ejemplo, entendemos que la boda por la iglesia es como más seria, ¿no? Pero sí se puede uno casar por la iglesia y emitir este tipo de invitaciones, que son más... Totalmente. Se le puede dar un toque más de frescura, ¿no? Que sea una invitación... ¿Eso, por ejemplo, es una tarjeta mesa anuncial? Eso, por ejemplo... Eso, por ejemplo, lo hemos traído porque fue una... Igual, siempre decimos que es muy importante la imagen de una boda, ¿no? Entonces, eso fue lo que se llama el mesero, es decir, cuando entramos en la... O sea, nos sentamos en la mesa, vemos unas pinzas con unos números de mesa, que hoy en día igual son o números de mesa, hablamos o son canciones, o son frases... O como tenemos aquí... Exactamente. ...nombres de vino. Nombres de vino. Aquí, mira, ve. La mesa número 17, pues Penedés. Exacto. La mesa número 10, Manzanilla. Eso fue de una boda que fue toda temática... La mesa número 6, Navarra. Exacto. La número 9, Cava. O sea que... Temático, exacto. Y la invitación de esta boda, por ejemplo, ¿cómo sería? La invitación de esta boda era esta, en este caso, era una boda que fue totalmente tematizada a lo que es el mundo de las bodegas. Entonces, igual, teníamos aquí lo que es el dibujo de la bodega, el nombre de los novios, fue también un poco diferente. Esta boda, por ejemplo, fue por la iglesia, pero también le dieron un toque diferente. Entonces, iba igual, el número de... O sea, cuando tú llegabas, ¿no? El panel de invitados, pues eran todos botellas, es un poco tematizarlo a lo que nos pide el cliente. Esta, por ejemplo, es muy suave, ¿verdad? Sí. Esta boda, ¿cómo fue? Pues esa boda fue... Viendo esta invitación, ¿cómo es la boda? Claro, esa boda fue temática marinera. Entonces, fue desde los centros de mesa, fueron todos, ¿no? Con peceras, con piedras, con estrellas... El detalle del ancla. El ancla, exactamente. Fueron todos barquitos, también muchos barquitos. Cuando tú ibas a recoger tu... En qué mesa te tocaban, eran todos en barquitos y la verdad que fue muy bonita. Bueno, eso ya me encanta, ¿eh? A ver esto, ¿verdad? Los programas de la boda, aunque hablamos de invitaciones, también está el tema de darle, ¿no? Un cambio al programa de la boda, que antiguamente se llamaban, o sea, muchas veces los misales. Cuando íbamos a la iglesia, encontramos como el protocolo que había que seguir y... Sí, vamos siguiendo aquí, lo vamos leyendo. Exactamente, la ceremonia, no comienza la ceremonia, munición de entrada, la primera lectura, entonces un poco darle un cambio y también un toque de frescura a, a lo mejor, eso, ceremonias un poquito más serias. Bueno, esto me encanta, un mapa. A ver, ¿este mapa qué significa que entre tanta invitación? Mira, pues ese mapa, Anabel, significa que fue una boda temática de fortificaciones de Cádiz. Eso te encanta a ti, ¿no? Pues sí. Entonces, igual, la invitación o, por ejemplo, el tema de los nombres de las mesas era como esto, ¿no? Era un mapa antiguo del 1812 de Cádiz. Qué bonito, por favor. Entonces, cada mesa era un fuerte, ¿no? Fuerte del trocadero, exactamente. Ese era, por ejemplo, el fuerte del trocadero. Y en cada mesa, cada comensal, se le puso un poco de la historia del baluarte de los mártires. O sea, que van a la boda y encima aprenden, madre mía, es que no hay excusa. Bodas didácticas, bodas didácticas. Bodas didácticas. Y, bueno, ¿qué más os enseñamos? O sea, aparte de, ¿no? Por ejemplo, aquí también tenemos el tema de caricaturas, ¿no? Novios con caricaturas se hace... Ah, bueno, esa es fantástica. A ver si me la puedes explicar. Está muy graciosa. Ahí. Preciosa. Entonces, igual, estos chicos tenían su mascota, que es como su hija, Rita. Entonces, ahora podemos ver dentro, que está la ilustración completa de la pareja con su perrita. Y es verdad que si veis, si los conocierais, diríais que están clavados, porque la verdad que es muy graciosa esa invitación. Tienes ayuda, ¿verdad, Alicia? Sí. Gente colaboradora que... Exactamente, por ejemplo, cuento con... Estás siempre ahí pendiente de ti, de tus... De las ideas. De tu imaginación. Claro, muchas veces digo, voy más rápido que mi cabeza, lo que tengo muchas veces que controlar. Y es verdad que para temas, por ejemplo, de ilustración, muchas las hago yo, pero también cuento con ilustradores, ¿no? Por ejemplo, esta invitación o este nombre de mesa de los compañeros de Pai Los Dos, ¿no? Que hacen este tipo de muñecos calvichi y la verdad que quedan muy graciosos. También tenemos, ¿no? Como el que hemos visto antes. Preciosa, ¿eh? Y son, igual, contamos con ilustradores específicos, con caricaturistas, ¿no? Tan graciosos y tan diferentes que tampoco está tan visto todavía. Por ejemplo, de la boda que me comentabas antes, temática marinera, esta fue la minuta. O sea, aquí venía el menú. Entonces eran todos sus calcetitas de playa. A ver, madre mía. Fíjense qué cosa más trabajada, más bonita. Y luego por detrás, aquí tenemos el menú. Cómo ha evolucionado esto de las bodas, ¿verdad, Alicia? Muchísimo, muchísimo. Hay que tener mucha imaginación. Mucha imaginación y hay veces, ¿no? Siempre digo que hay gente con más imaginación o con menos, pero para eso estamos los profesionales, ¿no? Claro, porque yo imagino que algunos sí llegarán, algunas parejas llegarán con las ideas muy claras, ¿no? Pero hay gente que tú le sacas esa chispa, por ejemplo, el tema de la invitación del billete de Renfe. Claro, ellas, la verdad que alucinaron porque decían de qué manera. Claro, ellas querían una, o sea, hablamos de una invitación, eso con tipografías de diferentes tamaños, o eso también que se lleva mucho ahora, ¿no? O diferentes colores. Pero claro, cuando les dije, las dos trabajáis en Renfe, digo, es que yo veo un billete y ya fue toda la boda referente a eso. Hicimos un fotocall que era un tren, los nombres de las mesas eran las paradas de trenes de Cádiz. Y entonces, la verdad que la gente queda muy sorprendida y también, ¿no? Es algo diferente, es divertido. Y ya toda la celebración, el vestido de la novia, el del novio, todo va en función de esa temática. Claro, claro, no es lo mismo una boda en la playa, ¿no? Que una boda en la iglesia, el tema de velo, entonces un poco siempre lo que se llama el branding, ¿no? Es como una imagen de marca, igual que una empresa, dice, me voy a posicionar para tal cliente o tal, o quiero una imagen. Yo siempre digo que las bodas tienen que llevar también su branding, su diseño. Se me ocurre un juego, imagínate que pudieras coger a todo el mundo aquí, por ejemplo, de la tele o amigas y decir, a ti te casarías de esta manera. O contigo va ese look, aunque no tengamos ni idea, pero tú seguro quedas en la clave. Seguro, muchas veces pasa, digo, yo veo a los clientes, claro, la experiencia es un grado, ¿no? Pero cuando ves, digo, yo te imagino, no puede ser, ¿cómo se te ocurre? Digo, no, es verdad que hablando y tal, sabes, más o menos, a lo mejor. Incluso cambiarle el look a algunas personas. Eso lo haremos en Anadeles. Ay, qué miedo. Es otro día, es otro día, es otro día. Bueno, al margen de las bodas, tiempo también para comuniones, para bautizos, el bautizo siempre es algo más suave, más delicado, pero tenemos unas tarjetas preciosas que luego se lo pueden llevar de recuerdo. Exacto, esta también, por ejemplo, es un recordatorio, ¿no? Diferente de lo que es un bautizo. Mi bautismo, mis papás, etcétera, la parroquia donde se celebre. Ah, sí, mira, lo que pasa si se ve un poquito mejor. Una tarjeta muy... Lejos queda ya eso de entregar fotografías, ¿verdad? Está un poco obsoleto, o sea, segundo, es verdad que hay familias más tradicionales, hablábamos antes de la invitación tradicional y es verdad que hay familias un poco más tradicionales y siguen optando por el tema de las fotos, aunque le den un toque. Vamos a la foto, pero algo de diseño o entregamos la foto y un recordatorio divertido, pero es verdad que ha caído un poco en desuso el tema de la foto. Está más actual, pues otro tipo de cosas, al igual que los regalitos, porque bueno, hay que decirlo que otro día ya lo haremos en un programa especial. Exacto, hablaremos de los regalitos de boda. Pero, por ejemplo, en la boda de aquí sí se entregó una botella de vino de la zona, porque venía también mucha gente de fuera, y se entregó un tapón, el tapón típico para las botellas de vino. Ah, estupendo, o sea, que vaya variedad. Bueno, y este, por ejemplo... Eso fue igual un nombre de mesa y era tematizado con canciones. Lo he traído porque era redondo, que normalmente suelen ser de este tipo, no cuadrado, y... Me has llevado a la letra de una ilusión, de Chambao, en este caso. Trabajar con ilusión, firmeza y respetar la luz de mi conciencia que me llena de paz. Qué bonito. Bueno, lo eres una boda, la verdad es que te da mucha alegría, ¿no? Después de las cosas que también se están poniendo muy de moda últimamente, que es muy americano, yo siempre digo que nosotros vamos trayendo las tendencias de aquí. El agradecimiento. Exactamente, el agradecimiento. Hoy en día es muy importante, tras la boda, los novios se preocupan en que se dé un agradecimiento a los invitados. Puede ser en la misma boda, muchas veces nos lo encontramos en las mesas, o a lo mejor posteriormente, un mes después de la boda, pues se entrega lo que es la tarjeta de agradecimiento a los invitados, por haber venido, por los regalitos y tal. Bueno, se puso muy de moda una época, no hace más de una década, que se empezó a dejar atrás las listas de boda y se empezó a poner en las invitaciones el número de cuentas. Y hoy en día queda como un poco, alguna gente lo tacha como de ordinario. Voy a ver por qué poner el número de cuentas, pero claro, hay que ponerlo si quieres que te ingresen el dinero. Claro, hay muchos novios que dicen... Entonces, ¿cómo se hace para que no quede raro, no? Claro, a veces los novios tienen mucho apuro respecto a eso, porque me dicen, Ali, claro, hay que poner el número de cuentas, pero no queremos ponerlo porque suena un poco de paga menos. Entonces, claro, nosotros ponemos a lo mejor, si quieres hacer nuestra luna de miel inolvidable, pues ayúdanos en tal cuenta. Hay novios que no, hay novios que hemos tenido, que incluso han elegido una tarjeta poniendo que lo que es su regalo es que asistan. Entonces, creo que no sé por aquí había alguna. Por aquí tenemos muchas tarjetitas. Sí, había una tarjeta pequeña, que no sé si la he traído, que era con eso, porque la verdad que resultaba gracioso. Mira, aquí esta es, por ejemplo. Esta, por ejemplo, si es para hacerla... Bueno, no sé si la cámara es muy pequeñita, pero no sé si la podrá pillar bien. Es una tarjeta. Pequeñita. Y dice así. Vuestra presencia es, sin duda, nuestro mejor regalo, pero si queréis podéis hacer nuestra luna de miel inolvidable. Exacto. Una manera diferente, ¿no? El número de cuentas no lo voy a decir. Mejor damos los nuestros, ¿no? Sí, sí. Si queréis hacer nuestro programa inolvidable. Podemos hacer una invitación para el mirado. Pero si hacemos normalmente eso, hay veces que... Eso, por ejemplo, fue de regalito. O también has comentado, se llevan mucho los regalos solidarios. Hablabas, ¿no? Muy buena idea. Muy buena idea. Ahí, por ejemplo, estos novios se casaron también hace un par de años, entonces hicieron una tarjeta. Qué bonito. ¿Ves? Esto ya me ha enamorado ya. Esto es precioso. Era para Unicef, entonces, el regalito. El lugar que muchas veces decimos, son un par de euros, ¿no? Los regalitos, ¿cuánto cuesta? Pero si ese dinero lo donamos a alguna asociación, a alguna ONG, por ejemplo, en este caso Unicef, pues la verdad que es un dinero mejor utilizado. Unicef, como leen aquí, si la abrimos, pues sabemos la fotografía. Y quieras que no, pues la conciencia que siempre esté presente, ¿no? Ponía, no es lo mismo un regalo por compromiso que un regalo comprometido. Y es verdad, porque muchas veces yo realmente soy anti-regalos de boda. Siempre mis novios cuando me preguntan, ¿qué regalito vamos a dar? Yo siempre digo que opto o por algo como esto, o algo comestible, en plan una galleta, unos bombones, porque es verdad que muchas veces los regalos de boda sabemos dónde acaban. Te gastas un dinero, acaban en el cajón, en el olvido. Exacto. Y si tienen un fin solidario, pues mira, estamos haciendo un favor muy importante a alguna ONG. Y sobre todo, como dices, si es algo comestible, pues va a tener uso. Uso, se va a comer, se va a beber, en fin, que tenga una utilización. A mí me da pena muchas veces cuando termina la boda que nos ponemos a recoger la decoración y tal, y vemos claro que los regalos, muchas veces se los dejan en las mesas, y tú dices, vale, a lo mejor son dos euros, tres euros, pero multiplicados. Pero te pones a sumar, es un dinero importante. Claro, por muchos invitados es un dinero importante. O sea, que bodas con Alicia adaptadas al presupuesto, artesanas, únicas, solidarias, madre mía. Muy importante. Es que yo lo digo, no es motivo para no casarse, yo animo aquí a la gente. Luego ya se sale bien o mal, ya eso no es cosa de Alicia ya. No pasa nada, después volvemos a repetir. Aquí no se puede cambiar, ¿no? Aquí en esto aquí no hay. Bueno, vamos a hacer unos castings, si queréis abrimos las líneas telefónicas. Bueno, el éxito de bodas, no te voy a preguntar, te voy a poner el compromiso, si han tenido mucho éxito las bodas, pero, o sea, el futuro de esos novios, pero sí es verdad que las bodas... Por ahora sí vamos a tocar madera. Las bodas, o sea, que trae suerte encima. Vamos, no sé, no sé. Talismán. Talismán. Alicia los talismán. Bueno, bueno, no vayamos a decir, a ver si ahora me van a empezar a llamar. Oye, que yo me divorcio ahora. Bueno, al menos es que el día ese sea inolvidable. Eso por supuesto. Y que lo hagan lo mejor, que le saquen el partido mayor a sus vidas. A su situación, a sus circunstancias. Que esto no se quede en una bodia. Yo siempre se lo digo a ellos. Digo, en verdad, trabajamos mucho por el día, pero después esto sigue. O sea, que lo importante es lo que viene, no lo que... Claro que sí. Pero bueno. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta dentro de muy poquito tiempo, que nos vas a traer, como siempre, muchas cosas que contarnos, no solo de bodas, sino de todo lo que tú haces, que es mucho. Y muy bonito. Gracias, Alicia. Gracias a vosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y como siempre, que ya roza a las 12 y media, es el turno de Maite Huguet, que estos días nos trae El Mirador en Cuaresma. No se vayan.